Música Nos encontramos en Siragüen, ahorita estamos aquí en el restaurante El Canto de la Sirena Estamos con la señora Alma Ávila, de hecho ahorita nos está dando un recorrido aquí en el restaurante Bueno la señora Alma Ávila comenta que aquí ella se casó Que de hecho el dueño del restaurante fue su padrino Vean que hermoso está el lugar, es un lugar muy amplio De hecho allá está el estacionamiento de aquel lado Y acá está su familia, aquí pueden ver como está el lugar De hecho allá se ve como que es el tipo, el bar Como un tipo bar porque tienen ahí los barriles, mesas y todo Pero pues ahorita la señora como les digo nos está dando un pequeño tour por aquí por el restaurante Vean que hermoso está el lugar y como lo tienen bien cuidadito todo Le dice la señora Alma Ávila a Yuli que para el día que se quiera casar Que aquí es un buen lugar para contraer matrimonio Bueno miren aquí estamos en la, bueno por detrás del restaurante del canto de la sirena Y aquí está Jos, está Alex que ahora nos vienen acompañando Y aquí está este, aquí está Yuli, ahí está la chica también Hola chica ¿Y te gusta la playa esa? Vean este es como un diseño de unas alas Gabriel ahorita ya anda bien emocionado, ya anda corriendo allá de aquel lado está diciéndonos hasta adiós Aquí hay una parte como un kiosco La señora Ávila, este pues ya se fue para allá, Alma Ávila Pero la verdad está muy bonito el lugar Entonces si te casarías aquí Yuli Nomás no has encontrado pues el galán Ya que encuentro la broma en mi vida, vete Órale Ahí me lo saludas Chica Ahí va eh Hola Jorge No, nunca me hace aprecio Adiós chica Adiós 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 No Bueno de hecho nada más llegamos aquí un momento porque la señora Alma Ávila nos va a entregar este Algo de ropa que más adelante ustedes van a ver para quién es, aquí está Gabriel Eh ya luego luego llegó con la chica Ahorita no vamos a durar mucho rato aquí porque pues como viene Alex y yo si pues ya saben que ellos tienen su negocio de tacos de cabeza Eh ahorita nada más este vamos a esperar a la señora Alma Ávila para que nos entregue este la ropa como ya les mencionaba Bueno pues miren aquí estoy enfocando a la señora Alma Ávila de hecho ya como lo mencionaba hace un momento este ellos radican en Chicago pero son originarios, bueno ella es originaria de Uruapan y su esposo es de aquí de Siragüen por eso dice que aquí se casaron O sea por eso dice que el dueño del restaurante es mi padrino de velación Ajá y de hecho vienen de visita por eso llegaron aquí Nada más que si nosotros andábamos un poco perdidos y no encontrábamos el lugar pero ya este ya vimos el letredote grande en la entrada pero la verdad el lugar está muy bonito Sí muy bonito Y pues si quieren llegar aquí este aquí es restaurante Restaurante ajá, cabañas también, hay cabañas también No sé, no sabe el costo más o menos del De las cabañas y ahorita le preguntamos al muchacho, al hijo de mi padrino Ah sí está bien, sí o siquiera para que nos dé los costos de las cabañas Ajá, ok Sí, sí, esa de hecho es nueva Ajá, sí pues de hecho aquí, miren aquí están las, ahí están las cabañas ¿verdad? Esta es la que dice que está, que es nueva Esa es nueva y la de la parte de atrás Ajá, del otro lado de la parte de atrás Sí Bueno pues la verdad es que está muy bonito el lugar Este, pues se los recomendaría mucho por si quieren venir aquí Allá está, como les digo, allá está la familia de la señora Alma Ávila Ahorita le voy a preguntar al señor, al hijo de su padrino para que nos diga los costos de las cabañas O pues si nos enseña un papel con, bueno el menú Para que vean los precios de aquí del restaurante Bueno pues ahorita nos vemos De hecho aquí en el, en el canto de la sirena también tienen un área de juegos aquí Vamos chicas ¿Ya? ¿Se frena? ¿Se frena? ¡Ah! 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 Ya, ya quitaron la pecera Se cayó, se tepló Todo, 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 ahí cayó, se tepló Pues miren aquí el hijo de, del padrino de la señora Alma Este, ya nos dio chance de subir aquí a la terraza La verdad está muy, muy padre Allá es como les digo, está el área donde es como un bar La señora Alma dice que esa parte es nueva Y de hecho acá está la cabaña también, la que hace rato les mostré Que es nueva Pues ya vieron un poco del interior del restaurante Bueno pues como pueden ver aquí ya me dieron un papel con los precios de las cabañas Cabañas vista al jardín Sencillas, dos personas, mil quinientos Una troje para cuatro personas, tres mil Dice Camila, cinco personas con cocina, tres mil quinientos Alpina, diez personas, cuatro mil quinientos Familiar, doce personas Con cocina, seis mil Victoria, dieciséis Dieciséis personas Con cocina, ocho mil pesos Cabañas vista al lago Magnolia, dos personas Son tres mil quinientos Las habitaciones, dos personas Mil quinientos Tres personas, mil quinientos Cuatro personas, mil quinientos Pues tienen el mismo costo las habitaciones Dice precios vigentes dos mil veintiuno Dos a una cantidad de cabañas o habitaciones Bueno pues ahí está el número Ahí está el nombre también del restaurante El canto de la sirena Pues la verdad es que está muy padre Esta es, me imagino que esta es la cabaña que da la vista al mar Y las otras cabañas me imagino que están por acá atrás ¿Cómo tienen las mesas aquí? De hecho todas están así Aquí tienen, me imagino que este es del menú El código QR para que le salga el menú en el celular Vean aquí tienen un mezcal Pero con una serpiente dentro Vean aquí tienen otras En este no se alcanza a apreciar mucho Pero no es mezcal Pero traen serpientes adentro Pero, ¿cómo? Es como que como pues las meten ahí Ahí las meten Según porque es curativo Ahí les dieron para que quieren tomar Ah, todas las serpientes son de cascabelas que están ahí adentro Todas, ¿verdad? Es curativo Pues no, ¿qué es? Ah, medicinal Ah, sí Una cosa Que tengan alcalde ¿Cómo? Pues échale De cuál recomienda o todos son iguales Creo que ese no está nada de fuerte Ah, está en tequila Pensé que todos iguales Y este Y este Está bien suavecito Está bien suavecito Ese no me supo nada de fuerte Mejor toma ese parte No está fuerte Dios Echáselo No, eso luego me sale la alergia No está fuerte Ahí está, mira No, no está Que si quiere el limón No Si quiere el limón No, así está bien Ah, sí Si quiere el limón Sí Si quiere el limón No Ahí quiere el limón Ahí es Ahí es A ver A ver A ver ¿Puedes pagarte? Sí No más de que le eche el limón Vamos Mírala Mi gesto le hace No está fuerte Hay que sabe a mí ahora No la sabe Y ahora te la sabe No, es que luego me sale No, es que luego me sale ¿Se ve bueno el mezcal? Mucho gusto No sabía nada de ese No, ese no, no está tan fuerte ese ¿Qué dice que es? Este de aquí Charanda Ese está más fuerte Ese está más fuerte Ese está más fuerte Este el mezcal sí está Sí está rasposo No, pero está muy bueno Muchas gracias Sí, está bien Aquí están los precios de las carnes Un poquito de sirowin 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 Aquí están las medidas Un poquito de sirowin 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 Es un asador muy bonito Es de cobre, ¿no? Sí, sí Bien El diseño bueno de hecho aquí le gustaría venir mucho a mi a mi suegro porque aquí está una mesa de billar una mesa de billar y aquí está un futbolito vean la viborata que está ahí adentro fíjate no la veo a ver a ver fíjate fíjate nada más nada más está viendo para arriba tiene como pintados mira 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 es que aquí adentro dice que cuidado con la vibora pero bueno pues ya nos van a mostrar una de las cabañas para que vean como como está ahorita ah pues acá están todas las cabañas está impresionante la víbora bueno miren aquí está esta es una de las habitaciones sencillas que son de las de 1500 esto es para cuatro personas si verdad para cuatro personas si aviéntate tuve muy cómodo ahí tiene el aspecto rústico con todos los muebles de madera bueno pues ya vamos a pasar para ver la cabaña para ver como es por dentro esta es una cabaña para cuatro personas este es una cabaña para cuatro personas bueno pues ustedes ya vieron los precios ahorita que se los mostré ahorita vamos a pasar aquí a la parte de arriba aquí tienen una cama king size de hecho aquí en la parte de arriba ya siento un poquito de más calor está muy caliente acá está muy bonito si hubiera alguien que me trajera el día de mi cumpleaños si te gusta chica no la verdad si estaría bienvenido pero se siente un poquito más caliente aquí que abajo es porque está como muy pegado es como cuando nos fuimos a patinar te llevas tu ventilador y lo pongo ahí y en la noche mi mamá te va a hacer mucho en la noche bueno pues vámonos pues vámonos ¿qué les pareció? muy bonito la noche ¿está chido o no? si está muy bonito se antoja para venir un día a desestresarse si ¿te gustó a ti Gabriel? si si yo ya se quería agarrar el agua ahorita vamos a entrar a la cabaña que es para 16 personas aquí ya se siente más más cálido arriba se ve como un diseño de tipo un campamento ¿está en cuánto sale? 8 mil 8 mil 8 mil pesos para 16 personas pero la verdad están muy bien muy bien equipadas aquí ya está su comedor allá tiene la cocina su refri ¿dónde vas a dormir chicas? a mí me ignora si podemos subir ¿verdad? aquí está bueno pues si quieren una opción para venir de vacaciones ah sí miren ahí está la cama con la vista hacia afuera acá está otra habitación la verdad es que está muy muy padre ahorita voy a preguntar ¿por cuántos días es? porque son 8 mil pesos pero ¿por cuántos días? ¿por un día? 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 aquí está otra de las habitaciones pues son similares pero la verdad en la parte de arriba así hace como más calor que en la parte de abajo en la parte de abajo se siente un poco más de frío pero en la parte de arriba así se siente más caliente aquí está el baño la verdad es que el restaurante el canto de la sirena las cabañas ahorita como ustedes ya lo observaron está muy muy bien el recorrido que nos dieron estuvo perfecto ¿cómo se llama? no pero digo usted Elizabeth bueno muchísimas gracias a la señora Elizabeth o señorita vamos a pasar a otra de las cabañas pero la verdad los precios que vieron hace rato de las cabañas y las habitaciones son por noche o sea esa cabaña la de 16 personas son 8 mil pesos por noche pero pues ya entre las 16 personas pues serían 500 pesos por cada una pero pues la verdad si están muy cómodas miren les voy a mostrar ahorita aquí están todas las cabañas y ahorita vamos a pasar a donde dijo Julie que le llamaba la atención esta es la cabaña que dice Julie que le llamaba la atención esta para cuántas personas es para 10 bueno esta cabaña que nos están mostrando en este momento es para 10 personas ¿qué papi? ajá vean estas como tipo camas flotantes la verdad es que Gabriel no estaría bien que se quedara ahí porque Gabriel tiene esa maña de que se cae de la cama ¿da papi? pero yo yo me doy y la chica ¿sí te gusta chica? ¿sí? ¿sí?